Celebrando el primer aniversario de Restaurante El Pollón, Tiffany Producciones, Tiffany Producciones, presenta a los caribeños, Tumbia Peruana, en Barcelona, los caribeños, con sus mejores voces, Garwin Torres, Esaúd Suárez, Josimar, Lucho Chávez, los caribeños, Este viernes, 13 de abril, en Discoteca, Brisas del Caribe, Avenida Paralelo, 37, Metro Línea 2 y Línea 3, Paralelo, Entrada General, 15 euros.